¡Hey! ¿Qué pasa, papahumas? ¡Uma, uma! Soy Escardi, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal erótico, hermoso, de... Sabiendo más de mí, sabiendo mis cositas, sí, porque te gustan, porque sé que te gusta el pájaro. Esto que veis por aquí, la cara así como brillante y eso, parece sudor, parece agua, pero no lo es. Es básicamente que me está dando la luz de aquí de frente y parezco un crepúsculo de estos de... Hoy os traigo un nuevo vídeo de Sabiendo Cosas Sobre Mí. Un vídeo un tanto diferente. ¿Por qué? Pues porque en YouTube está el 25 cosas sobre mí, 50 cosas que odio, 25 cosas sexuales que me encantan, 25 porno, 10 no sé qué, 10 no sé cuánto, un montón de cosas. Pero yo en cambio hoy os traigo esto. 10 defectos sobre mí. ¿Por qué sí? Porque quiero que sea un poquito diferente, un poquito más... raro. Porque creo que también debéis saber algunos defectos míos. Bueno, para mí son defectos, para vosotros no sé. Aunque hay alguna cosita que lo considero defecto por lo que me dice la gente, aunque para mí eso es la gloria. Así que vamos allá. Lo primero que os digo es que soy una persona muy optimista. Sí, muy, 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 muy optimista. Digo que esto es un defecto porque muchas veces no me tomo en cuenta la gravedad del asunto. Por ejemplo, yo ahora mismo me rompo este brazo. Está sangrando, está ardiendo, está todo, me estoy muriendo y me duele. Yo en vez de coger, decir, voy al hospital, que me muero, que me puedo quedar sin brazo, lo que pienso es, ya se me quitará, ya se curará, ya no puede ser tan malo, seguro que todo mejora. En vez de pensar que seguramente me quede sin brazo, o que se me infecte, o que se me ampute. Y sí, lo siento por dar ese ejemplo, pero no sabía qué decir. Soy rarito. Sí. Soy una persona muy vaga. Muy, muy, muy vaga. Mi dicho es, no hagas hoy lo que puedes dejar para mañana. Y sí, no es por el hecho de ser andaluz. ¿Por qué sé que mucha gente decís que por ser, como eres andaluz, pues eres vago? No. O sí, bueno, no. No sé. Me considero una persona vaga en ciertos aspectos. Tipo como, por ejemplo, no sé, recoger la ropa, o hacer algo típico, lo haré mañana, lo haré mañana. Y como le suele pasar a la mayoría de la gente, acaba sin hacerlo. Supongo que este defecto lo tenéis más de uno, aparte de yo. No soy aquí el especialista del mundo. Otro defecto que tengo, y que lo considero bastante importante, es que algunas veces no me doy cuenta de las cosas. Ya sea cosas familiares, cosas de relaciones, o cosas de amistad. O cosas mías, cualquier cosa vale. Es decir, que cuando hago algo mal, hay veces que no me doy cuenta de que he hecho esa cosa mal. Por ejemplo, puedo decir un comentario, puedo hacerle algo a un amigo, alguna broma, que a él le sienta mal. Pero como él no me dice, me sienta mal, yo muchas veces no me doy cuenta de que él ha sentado mal. Entonces, muchas veces necesito que esta persona me diga, mira, lo has hecho mal. Y ahí es cuando yo digo, hostia tío, lo siento, perdona, no sé qué, esto es como la polla. No, eso no. Otro defecto que tengo es que suele ilusionarme mucho por las cosas. Digo que esto es un defecto porque al ilusionarte mucho por algo, ya sea algo material, algo familiar, algo tuyo en general, al ilusionarte tanto por esa cosa esperas algo grande, algo bueno. Y cuando por alguna razón no consigues eso y sale la desilusión, pues muchísimo mayor. Entonces por eso lo considero un defecto, porque soy una persona que cuando se ilusiona por algo, se ilusiona de manera muy fuerte. Es como si por ejemplo yo digo, venga, estoy ilusionado en darle una calada a este vape, voy a probar. ¿Ves? La desilusión es mayor porque no me ha salido bien. Es cero nicotina, eh, no tiene ni tabaco, ni tiene nada de eso, ni fumo ni nada, esto lo uso como cachimba, así que... ¡Relax! Soy una persona que le cuesta enfadarse mucho. ¿Y por qué esto es un defecto? Pues porque al igual que le pasa a muchísimas personas, cuando no te enfadas fácilmente, tiendes a acumular las cosas. Entonces cuando te hacen una broma, un mal comentario o algo y tú te enfadas, te enfadas muy poco, pero no tiendes a enfadarte tanto como para sacarlo. Entonces eso va haciendo un pilar, pam, 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 y cuando hay mucho pilar, ¿qué pasa? Explotas. Y creerme, yo solo he explotado pocas veces en mi vida, sé que en toda mi vida, que yo recuerde, han sido cinco o seis veces, pero cuando exploto, se me va la olla, grito, digo todo lo que pienso de golpe y lo digo de una manera directa, impactante y muy, muy difícil. También quiero que sepáis que soy una persona muy pacífica, a ver si ahora la gente se va a creer que yo por eso ahora soy agresivo y que llego y te hago... Y te mato y eso, no, 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 tranquilos, soy la persona más pacífica que te puedes encontrar en el mundo, yo soy amoroso, yo quiero a todo el mundo. También otro defecto que tengo es que soy muy reservado en muchas cosas. No suelo contar mis cosas a gente que al menos no tenga mucha confianza en ella. Entonces ocurre que cuando me pasan cosas personales, como por ejemplo, no sé, peleas familiares o algo importante, no sé, cualquier cosa, y no lo cuento a nadie tiendo a callármelo a mí mismo, ¿eso qué pasa? Pues que rum, 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 te acabas rayando la cabeza. Acabas pensando mal y acabas estando triste, desilusionado, mal. Yo suelo contar muchas cosas a la gente de confianza, pero tengo otras cosas que no suelo contar. Y esas cosas son las que suelen afectar cuando pasa, o sea, que no, ¿sabes? Estoy hablando de excepciones que me hayan pasado. Otro defecto que tengo, y esto lo llamo defecto porque dice alguna gente que soy defectuoso en eso, es que a pesar de ser andaluz y ser de Córdoba, no me gusta ni el gazpacho ni el salmorejo. No me gustan ninguna de las dos cosas. Y esto ha dado lugar que mucha gente de aquí de Madrid me diga, pero, Escardi, si tú eres cordobés y eres andaluz, ¿por qué no te gusta esto? ¿Eres muy raro? ¿No te mola? No sé qué, estás enfermo, pum, 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 pum. Así que bueno, como tenía que decir más defectos, pues digo esto como defecto. A ver qué me decís en los comentarios. Soy tímido con las personas que no conozco al principio. Es decir, soy una persona muy abierta, una persona muy payasa, una persona que coge confianza muy rápido, entre comillas. Pero al principio de conocer a la persona suelo ser un poco serio y un poco tímido, un poco así como reservado. Entonces hay mucha gente que cuando me ha visto por la calle, me ha pedido una foto, algún fan, o me han pedido un autógrafo y demás, yo tiendo a estar bastante serio. Y la gente me pregunta, Escardi, si tú en tus vídeos no eres así, ¿por qué eres tan serio en la vida real y eso? Eso tiene explicación y es que es muy fácil. Escardi, personaje. Juanma, persona. Y en la vida real es Juanma. Y Juanma no se dedica a ir por la calle correteando a la gente, diciéndole, Ah, sí, te como el culito, no sé qué, no sé cuánto. A ver, que sí, que tengo mis momentos, pero no mayormente. Entonces, cuando se me acerca la gente y demás, soy una persona muy tímida, muy, ah, no sé, me suelo poner nervioso y cosas así. Y por eso lo considero un defecto, pero si luego en cambio me tiro 10 minutos hablando contigo, hablando bien y tranquilamente, pues ya la confianza, o sea, ya el bien, estoy contigo, ya no estoy nervioso, estoy bien, estoy sonriente, estoy feliz, jajajaja, todo. Otro defecto alimenticio que tengo, y repito que es defecto porque la gente me lo dice, sobre todo mis compañeros de piso me tienen martirizado con ese tema, es que a mí también me gusta esto de aquí. Sí, efectivamente, me gusta la cerveza Cruz Campo. Y mucha gente me dice, pero ¿cómo te gusta esa cerveza? Bueno, es que es muy raro, aquí en Madrid no se bebe eso, aquí no le mola a nadie, es una cerveza muy mala. 9 de 10 personas aquí en Madrid me han dicho que esa cerveza está mala, que soy muy raro porque me gusta esa cerveza, que no lo entienden, que no entienden cómo bebo eso. Pero mírala, por Dios, mírala, mírala, qué bonita, tío, aquí con la espumita, con todo, madre mía, madre mía. No lo considero un defecto, pero si tanta gente me dice eso, pues bueno, lo meto ahí en el baúl de los defectos. Y ya por último deciros que soy una persona muy dedicada en las cosas que me propongo. Pero ¿qué problema tiene esto o defecto? Pues básicamente es que cuando me propongo algo y me centro en algo, me centro en esa sola cosa, dejando de lado las otras cosas que ya tenía. Si a mí, por ejemplo, me sale la idea de un vídeo, de un proyecto que me sale nuevo o algo así, me centro en eso y dejo de lado las otras cosas que ya tenía. Y eso yo lo considero un problema porque dejar las otras cosas de lado y centrarte en una sola hace que no te organizes bien. Y además de centrarme en esa sola cosa, me vuelvo muy cabezón y muy perfeccionista porque quiero que salga lo mejor posible. Y con todo eso dejo de lado las otras cosas y eso lo considero un defecto ya que hay que intentar abarcar todo. Y no centrarte en una sola cosa porque si esa cosa sale mal, ya lo otro no lo puede recuperar. Tengo aquí a los vecinos al lado, no sé si se están riendo de mí, se están tomando una copita de vino mientras se están riendo y me están escuchando los defectos. Pero bueno, que viva la pepa, ¿no? Y nada más, gente. Espero que os haya gustado este vídeo tan defectuoso. ¡Chistaco! Y en los comentarios quiero que me digáis qué defectos tenéis, qué defectos coincidís conmigo, qué consideráis defectos. Y lo que os digo siempre, dadle manita arriba si te ha gustado el vídeo y apóyalo todo lo que tú puedas porque sí, porque me quieres, porque te quiero y porque sí, porque quiero que apoyes esto. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, papá humana! ¡Mua, mua, mua, mua! ¡Da, da, da, dale a like! ¡Da, da, da, dale a like! ¡Suscríbete y serás muy sensual! ¡Oh, sí!